¡Suscríbete al canal! ¡Nos olvidamos de algo! ¡Puedes usar mi agua! ¡Oh! ¡O tal vez de alguien! ¡Vamos, anda! ¿Y ahora qué queréis? ¿No teníais tantas ganas de ganar la carrera? La ganadora... eres tú. ¿Cómo? ¿Yo? Sí. Hubiera sido imposible hacerlo sin ti, Mai. Sí, bueno, claro, pero... ¡Sube al camión! Pero... es que me he quedado sin gasolina. ¿No querías que hiciéramos algo todos juntos? Nosotros nos encargamos. Ponte al volante. ¡Soy el mejor empuja! ¡Soy el mejor empuja! ¿Ganado? Sí, has ganado la carrera. Pero en el fondo hemos ganado Otto y yo. Por tener una amiga como tú. Es verdad que hay cosas más importantes que llegar el primero. Es verdad, pero si ha ganado Mai, ¿quién? ¿Ha quedado segundo? ¡Que empiece la carrera! ¡Sí, sí, sí!